Hola, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. La novena legión, banda del municipio del Socorro, ocupó el segundo lugar, representando obviamente a Santander, en el concurso internacional de bandas en la Feria de las Flores y el cuarto lugar en el concurso nacional de bandas en la Ceja, Antioquia. La banda de marchas está integrada en su mayoría por jóvenes del Socorro y otros municipios como Oiva, Barranca Bermeja y el Corregimiento de Olival. En total son 36 personas que dieron lo mejor de cada uno para obtener este gran galardón. Alexander Rojas, director de la organización musical Novena Legión, agradeció el apoyo brindado por la rectora del Colegio Avelina Moreno del Socorro, Consuelo Martínez de Duarte, ya que en ese sitio han realizado los diferentes ensayos y a su vez a los padres de familia que moral y económicamente han sido parte fundamental para que este grupo de muchachos dejen en alto el nombre del Socorro y Santander. Esta es su tercera participación en el desfile de las Flores, donde habían ocupado el tercer puesto en presentaciones anteriores y esta vez el segundo. Gracias a estos resultados, esta banda espera más apoyo gubernamental tanto en su localidad como en el departamento. Por otra parte les cuento que hoy se llevará a cabo en el Colegio Juanita, en el auditorio principalmente, un importante festival de piano. De igual forma se inicia hoy en Barranca Bermeja el Festival Internacional de Piano. El 24º Festival Internacional de Piano Ciudad de Barranca Bermeja se llevará a cabo a partir de este jueves en la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis de la Universidad Industrial de Santander UIS. El evento realizará un total de cuatro conciertos que se desarrollarán del 11 al 14 de agosto. En esta ocasión engalanarán en este evento solo figuras femeninas, todas máximas exponentes de la música instrumental. Asimismo el festival contará con artistas de distintos países como Argentina y Lituania. Cabe resaltar que por Colombia participan dos artistas invitadas, una es de Piedecuesta y la otra de Bogotá. Bien, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil. Muchas bendiciones para todos. Gracias por ver el video.